3.000 personas vía. Estamos ahora en Montedeo. Nacional con millonarios, declaro nacional. De oscuro millonario siempre el grupo 3. 23 minutos. Lemus aparece y derrota al arquero Cousillo. 1 a 0 nacional sobre millonarios. El propio Lemus a los 32, 2 a 0. Lo atina el portero. Estadio Centenario, grupo 3. Viernes 15 de julio. Hay un descuento. Iguarán, buena figura de la selección colombiana, que juega por millonarios, pone el 2 a 1, derrotando a Seré, el portero nacional. Ya estamos en ese segundo periodo. 35 minutos. Un jugador de larga fama. Cardacho pone el 3 a 1. Y cuando el partido estaba por terminar, a los 45, Ramón Castro pone el 4 a 1. Juega muy bien, amaga al centro y tira del revés de Zurda, derrotando al portero Cousillas una vez más.